Para los amigos de Círculo de Lecto, para nuestra comunidad hispanohablante en Amsterdam y para la comunidad mexicana residente en Países Bajos aquí en Holanda. Vamos a hacerle una entrevista a nuestro querido amigo José Manuel Springer, agregado cultural de la Embajada aquí en Países Bajos. Quiero decir que él es un catedrático ingresado de la Universidad Iberoamericana, es también ingresado de la Universidad Nacional Autónoma de México por parte de la Escuela de Artes Plásticas. Él tiene una trayectoria académica muy importante, él también es un agente que promueve la parte cultural de nuestro país a través de una página muy interesante que se llama Réplica 21, Vamos a entrevistar entonces a José Manuel Springer, aquí en el lugar, sitio de su trabajo, le hicimos el huevito donde se engendran las cosas. ¿Habías pensado alguna vez venir a Holanda a compartir el área cultural con los mexicanos aquí? Pues no, Emilio, yo creo que nunca me lo imaginé. Yo he venido a Holanda desde 1980, donde tengo algunos buenos amigos, pero siempre había venido en el plano turístico y nunca me imaginé que iba a llegar yo a trabajar aquí en el área de cultura de la Embajada de México. Por lo cual, para mí ha sido una sorpresa, fue una sorpresa muy agradable cuando me dijeron que vendría a trabajar aquí a la Embajada. Yo creo que como siempre uno tiene una serie de expectativas por la profesión que uno desarrolla, ¿no? Yo he estado organizando exposiciones desde hace como 20 años y inmediatamente me imaginé que sería como muy, pues si no fácil, si sencillo, organizar algo en torno a las artes visuales. Pero ya una vez llegado aquí al puesto me he dado cuenta de la amplitud de ramas que hay que trabajar, estamos hablando de literatura, música, poesía, cine sobre todo. Y bueno, pues me he tenido que ir metiendo a esas áreas conforme lo demanda la experiencia. ¿Para ti ha sido una sorpresa? Sí, sí ha sido una sorpresa, Emilio, en varios sentidos. Por un lado, yo pensé que podría fácilmente encontrar apoyo dentro de las instituciones holandesas para llevar a cabo eventos culturales. Pero me he dado cuenta que, bueno, sí hay un interés y una demanda por eventos culturales de México. Sin embargo, también hay otros actores, hay otros países, hay otras comunidades más grandes que la comunidad mexicana y que, por lo tanto, a veces se presenta como una especie de competencia entre distintas comunidades. Entonces, sí ha sido un poco empezar a picar piedra desde abajo y para poder encontrar espacios que estén interesados en nuestra cultura. ¿Qué relación mantiene México con nosotros, con las otras embajadas? Bueno, una de las cosas más agradables de mi gestión aquí en Holanda ha sido encontrar que existe hermandad con países y con culturas a través de sus agregados culturales que uno nunca se esperaba. Por ejemplo, yo trabajé mucho con la Embajada de Colombia, con la Embajada de Cuba y la Embajada de Venezuela en la organización de algunos eventos de carácter musical, como la Noche de Bolero, por ejemplo. También he estado vinculado con la Embajada de Chile, la Embajada de Brasil, en la organización de los eventos de los Bicentenarios. Y donde todos nos reunimos, Emilio, que ha sido también una cosa muy agradable, es en el Festival de Cine Latinoamericano de Utrecht, donde ahí sí las embajadas latinoamericanas y sus agregados, todos tienen algo que opinar y qué decir. Nuestro papel en lo que respecta a la cultura, ¿cómo lo sientes, José Manuel? Bueno, yo creo que México sigue siendo un líder cultural en la región latinoamericana. Seguimos teniendo una enorme producción artística que es muy diversa, que representa las diferentes regiones de México y también tenemos un enorme potencial en el cine. El cine, de unos 10 años para acá, el cine mexicano, se ha convertido en una forma de presentación de la cultura mexicana del país hacia el mundo exterior, ha sido una ventana para México. Entonces, aquí me he dado cuenta de la importancia que ha tenido el apoyo y la promoción a los cineastas jóvenes. Y también, por supuesto, las artes visuales. Yo creo que la mayoría de los holandeses tienen clasificado a México como un país de colorido. Y cuando hablamos de colorido, hablamos de pintura, hablamos de escultura, de artes visuales. Entonces, eso es algo con lo que nos han identificado mucho con la pintura. Sí, hablando de esta cuestión pictórica, pero tocaste el aspecto del cine, te llega de inmediato, digamos, lo visual por parte de lo que es la imagen del cine, que es un poquito, digamos, la realidad que tocan estos directores, estas películas. En este contexto, ¿tú crees que es muy importante seguir apoyando este tipo de festivales? Sí, yo creo que definitivamente si podemos lograr que nuevas generaciones de cineastas jóvenes mexicanos coloquen sus producciones en Europa, es importante porque, como tú bien sabes, en nuestro país el cine mexicano no está tan bien visto. Es una lástima, pero si tú ves la cartelera en México, la cartelera está dominada por producciones extranjeras. Y gracias a los festivales holandeses, a los festivales europeos, algunos directores nacientes, jóvenes, están colocando ya sus películas en México con un sello que les da como más credibilidad, que les abre las puertas de las salas de cine comercial, quizás por unas cuantas semanas, tampoco estoy diciendo que son éxitos de taquilla, pero creo que eso es importante, que curiosamente el beneficio es para el cine mexicano dentro de su casa en México. Muy bien. Para mí es claro lo que nos dice respecto a la parte cinematográfica ahora dentro del aspecto de las artes plásticas y en cuanto a lo que dices que se refiere al color. Es verdad, México tiene una posición privilegiada en ese sentido, por su sol, para empezar, por sus playas, por su gran, digamos, gran territorio que es toda la parte cultural. Cuando llegas a Holanda, cuando te comienzas a, digamos, a conocer esta comunidad que te ha recibido, que ha trabajado contigo y que, bueno, ahora nos enteramos de que finalmente te tienes que ir, dentro de este corto tiempo, José Manuel, ¿qué te quedan como expectativas? ¿Qué te quedó, decimos, si eres escritor, en el tintero, no? Claro. Bueno, Emilio, creo que sí faltó más promoción de las artes plásticas mexicanas. Creo que, como decía hace un momento, México tiene un cartel de artistas visuales impresionante. Somos un país identificado como un país pictórico y, desgraciadamente, las exposiciones que yo he tenido en mis manos no son generalmente exposiciones de pintura, sino son exposiciones de nuevos medios, de video, de instalación, de multimedia y demás, ¿no? Entonces, creo que hacía falta hacer una exposición de pintura que ofreciera al público holandés un panorama, un mosaico de todos los tipos y géneros de pintura que se realizan en México en la actualidad y que también heredamos de nuestros artistas modernos como Tamayo, como Francisco Toledo. En fin, hay varias escuelas que pudieran haber tenido una mejor representación y que la deben tener aquí en Holanda. Yo creo que específicamente en este año, que era el año del Bicentenario, debimos de haber tenido una exposición colectiva donde se presentaba toda una visión de lo que fue lo que tú decías, la Escuela Mexicana de Pintura y luego los diferentes movimientos modernos y posmodernos que exigieron a la Escuela Mexicana de Pintura, ¿no? O sea, las nuevas generaciones partidas de lo que se llamó el neomexicanismo en los años 80s hasta la actualidad, ¿no? En lo personal, Emilio, yo he tratado de subsanar esa laguna de información, pues ofreciendo conferencias, dando pláticas, pues apoyado con transparencias, con fotografías para enseñarle a la gente de qué es lo que estamos hablando. Pero no me queda duda de que todavía queda mucho por hacer en ese aspecto. Sí, ahí sí quiero reconocer una cosa, José Manuel, sobre todo en tu persona, que sí por lo menos has hablado y apoyado nuestra cultura de esa manera, en los foros en los que me ha tocado, como el Instituto Cervantes, donde has hecho unas buenas, muy buenas pláticas respecto a nuestra cultura, y no solamente el foro ese, sino también en los foros hispánicos aquí en Denad, has hecho una, digamos, una construcción de lo que es la parte histórica que nos corresponde. Creo que ahí esa función la has cumplido bastante bien como agregado cultural, que es lo que esperamos también de los otros agregados culturales. Entonces, debo reconocer esta situación, que a mí, viviendo en este país, lo he visto, lo he palpado, pero en ti se ha dado como más espontáneo. Creo que se da espontáneo porque vienes de una escuela también, vienes educado, digamos, en este sector. Por eso me atrevo también a hacerte este tipo de preguntas. Una cosa que también me gustaría que nos dijeras a la comunidad hispánica, a la gente hispanohablante aquí en Holanda, ¿qué te ha sorprendido de esta comunidad que has encontrado aquí, que tiene que ver con lo cultural? Habremos en general, ¿eh? Eso es lo que me gustaría que nos dijeras. A mí hay una cosa que me sorprendió así de bote pronto, rapidísimo, es encontrar mexicanos que hablan holandés. Yo pensé que el holandés era una lengua muy difícil y que solamente la gente nacida en Holanda podría hablar holandés, pero lo primero que me sorprendió fue encontrar una comunidad que se comunica en el idioma local, lo hace muy bien, y por supuesto, como la lengua es la sangre de la cultura, entonces ellos están ya metidos, articulados dentro de esa comunidad. Claro, nunca será lo mismo tu país adoptivo que tu país natal, ¿verdad? Pero eso fue una de las cosas que más me impresionó, que tanto tú como Patricia Bobol, como Ramón Valderas, etc., están perfectamente integrados y pueden tener una comunicación directa con cualquier holandés. Lo siguiente que me impresionó muchísimo es el valor que le otorga el público holandés a las tradiciones populares mexicanas. Pensé yo que las tradiciones populares mexicanas eran cosas del pasado, que se les veía quizás como una cosa folclórica, pero la experiencia me ha demostrado que no, que la gente, tanto los mexicanos que viven aquí como el público holandés que se acerca a esas exposiciones, mantienen viva una serie de tradiciones, lo cual, digo, a la distancia que estamos de México, a 12 mil kilómetros, pues me pareció también sorprendente. Cuánta gente conoce nuestras tradiciones y las procura, las busca, las organiza, asiste a ellas. Creo que eso también fue para mí algo muy especial. ¿En ese sentido te sientes, digamos, complacido, contento de haber colaborado con esta comunidad mexicana? Sí, claro. O sea, mira, de mi lado sería un poco pretencioso decir que estoy complacido porque, como dije hace un rato, yo siento que faltan muchas cosas por hacer aquí y que específicamente en este año que se celebró el Bicentenario de la Independencia, el Centenario de la Revolución, se debió de haber hecho mucho más. Pero, desgraciadamente, teníamos un año crítico para todo el mundo, claro, para México también, y entonces los recursos, los fondos para poder hacerlo no estaban ahí, Emilio. Y esto, pues, nos vinimos a enterar ya quizás un poco tarde en el año. Pero aún así, pues, hemos echado un ano del entusiasmo y de la solidaridad y la actitud tan desprendida de muchos mexicanos que con gusto le han entrado a la organización y a la participación de las actividades culturales. Yo sé que tú tienes una página en internet donde das tu opinión, tus puntos de vista, desde el punto de vista, digamos, estético, digamos, investigador también de las artes plásticas. En ese sentido, de lo que has encontrado en lo contemporáneo en Europa, pero también aquí en Holanda, ¿qué te ha sorprendido, José Manuel? Ah, mira, Emilio, hay una cosa que me sorprende mucho, que es que desde que llegué aquí he aprendido más de México que estando en México. Me he informado más de la presencia mexicana en Europa que de lo que se está haciendo en Europa. Es un proceso paradójico inverso, porque cuando uno vive en México, uno trata de seguir la escena mundial, la escena internacional, la escena europea, y más o menos lo logras a través del internet o viendo exposiciones en los recintos museísticos mexicanos. Pero desde que llegué aquí, me he concentrado en ver exposiciones de mexicanos, en asistir a películas mexicanas, en escuchar música mexicana. Y les puedo decir que México está muy bien representado aquí. Hay gente como tú, hay gente que ha hecho una brillante carrera en Europa y que quizás en México no los conozcan, pero aquí tienen su público y tienen su modus operandi y me da mucho gusto, porque no está fácil abrir brecha en Europa. Siempre pensé, Emilio, que como yo soy una persona que no viene de la institución, es la primera vez que ocupa un cargo institucional, pero siempre he sido una persona que, como en tu caso, he sido autogestivo, o sea, uno va buscando sus propias opciones, que yo podría abrir una especie de centro cultural, galería, espacio cultural en Holanda y que tendría ese espacio para que funcionara como el espacio de diálogo entre México, Latinoamérica, Europa. Tenía la expectativa, porque había estado aquí ya varias veces en Holanda, de que quizás sería fácil conseguir un edificio o una oficina y que desde ese lugar se podrían gestar muchos proyectos, o sea, tener un espacio en el que mensualmente tuvieras una programación de 4, 5, 10 eventos, sería para mí lo idóneo, ¿no? Sin embargo, es obvio que en Holanda, como en cualquier quizás otro país, no cualquiera puede llegar a hacer esto de la noche a la mañana. Entonces, me he planteado con otras personas, entre las cuales te cuento a ti y a Patricia, la idea de hacer una fundación mexicana, de hacer un grupo de mexicanos que tenga un espacio propio autogestivo, que ellos lo apoyen, quizás incluso sin contar con apoyo oficial de las autoridades neerlandesas, pero que esa sea como la semilla de un lugar para que los hijos y nuestros descendientes, sus descendientes, tuvieran un lugar donde siempre supieran que ahí hay cultura mexicana, latinoamericana, que ahí se enseñara español, que ahí se enseñara a leer literatura hispanoamericana, etc. Digo, si España tiene el Instituto Cervantes en Utrecht, México debería también tener un Instituto Octavio Paz, vamos, ¿no? Este, y esa tarea, pues les va a tocar a ustedes la responsabilidad de llevarla a cabo. Pues yo creo que vamos a estar compartiendo esa misma opinión, José Manuel. Creo que acabas de dar el toque, lo que decimos, de la piedra, porque estás mencionando una gran figura que es Octavio Paz, que es un eje en nuestra cultura. ¿Qué importante sería que este sitio se llamara así, como tú lo acabas de mencionar? Ojalá y el tiempo y las ganas que tenemos para seguir trabajando, los que vamos a quedarnos aquí, se lleve a cabo. Sí, este es un proyecto que queremos construir, que queremos hacer, que queremos darle forma, y queremos darle forma precisamente con personas como tú, muy positivas en lo que es la cultura, en lo que es nuestra cultura, y de que se lleve a cabo. Esto es un poquito de organizarlo, un poquito de prepararlo. Creo que no solamente yo, hay muchas más personas también interesadas en crear esto. Ojalá se den las condiciones, ojalá y a futuro podamos decir, decir, están los pioneros de este proyecto, que quede para eso, precisamente para las otras generaciones. Eso sería extraordinario, ¿no? Y bueno, sí, también como tú, comparto esa opinión de que tiene que ser fuera de instituciones, digamos, pero que se logre. Ojalá y sea un proyecto a largo plazo, pero que podamos llevarlo al efecto. De la parte, digamos, culinaria, ¿qué te ha sorprendido en Holanda? La parte culinaria... Hablo de lo mexicano, de las comidas, del español, de todo lo que tú encuentras. Claro, bueno, mira, estoy más que antes convencido de que la comida mexicana es la gran embajadora de México. Convencemos a la gente de que México es una cultura sofisticada, que es una cultura refinada, porque tenemos una gran cocina. Y esta cocina tiene varias cocinas regionales, ¿no? En el norte, en el sureste, en el sur de México, en el oeste de México. La cocina mexicana se distingue por su variedad y por su asimilación de influencias, influencias de España, influencias de los países árabes, del norte de África, etc. Entonces, ha sido una muestra de cómo los mexicanos han sabido integrar lo propio con lo extraño y darle otro sabor, ¿no? Sin embargo, también, habría que decirlo, la comida mexicana no es fácil, ¿no? O sea, sí requiere... Es una tarea de mucha labor, mucha intensidad, de encontrar el producto adecuado, incluso, como tú sabes, traerlo desde México. Entonces, económicamente, pues, quizás no es la mejor manera de hacer una empresa lucrativa. Sin embargo, nosotros hemos visto, yo he visto, personas que son muy, muy duchas en la cocina mexicana y que se las ingenian para hacer los platillos de la mejor manera, lo más cercano a las tradiciones y también para inventar platillos que parten del sabor de lo mexicano, incorporando sabores locales. Entonces, yo diría que necesitamos dos cosas, Emilio. Uno es una mayor presencia de la cocina mexicana como embajadora en México, así como sucede con la cocina china o la cocina japonesa, ¿no? Que siempre son como puertas de entrada a una cultura, pero también necesitamos como mariachis, más música, un poco para dar la idea de la amplitud de la cultura mexicana. A mí mucha gente me pregunta, ¿dónde puedo conseguir música mexicana? Están hablando de un cierto tipo de música mexicana que ya es conocida en el mundo, como la música de mariachi. Y yo he tratado también de ofrecer otras alternativas, ¿no? Como el son jarocho, el son huasteco, la música norteña, decirles también eso es música mexicana, ¿no? Entonces, ese es el otro gran reto, el romper con el estereotipo de lo que ya se conoce de México. Qué bueno que se conozca, pero hay que también ampliar la oferta, ¿no? Sí, muy interesante porque esta combinación de la que hablas es un poquito el color, digamos, pero también es la parte, digamos, donde se degusta, donde sabe y donde alrededor de estos sabores existe un ambiente. Ese ambiente obviamente lo tenemos a través de la música vernácula, que es el mariachi. Pero lo interesante también es que sí, México es de una variedad infinita, ¿no? Por un lado tenemos el Golfo de México y tenemos Veracruz, tenemos los honres jarochos. Por la otra parte existen los tíos, existe una serie de cosas que sí, paralelo a esto, sería extraordinario tener, como tú dices, una embajadora real que fuera la cocina mexicana aquí en Holanda. Yo creo que sí está, no está del todo cubierto, pero sí hay algunos sitios, ¿no te parece? Sí, bueno, hay algunos sitios y constantemente surgen chefs y restaurantes que invitan a chefs mexicanos a que vengan acá a dar una demostración de su arte y demás, porque ahora ya la cocina es tratada, ¿no? Como un oficio, sino también como un arte, ¿no? La alta escuela. Pero yo, exactamente, yo lo que estaba pensando, yo diría así como en una difusión un poco más organizada, programática, en la cual la presencia de la cocina auténtica de México fuera constante, en el que uno pudiera decir, siempre se puede recorrer a estos restaurantes o a estos lugares para probar la cocina mexicana. Desgraciadamente, algunos restaurantes aparecen, después desaparecen, etc. Y algunos chefs vienen, se quedan unas semanas y luego, por necesidades de trabajo, se tienen que ir. Pero sí sería importante que las instituciones mexicanas dedicadas a la cultura apoyaran también a la culinaria como un medio de ganar nuevos conversos a este credo que es la cultura mexicana. En cuanto a los eventos culturales que tú realizaste, ¿con cuál te quedas, José Manuel? ¿O con cuántos te quedas, por ejemplo? Bueno, mira, obviamente he ido descubriendo cosas que yo no me hubiera imaginado que funcionaban tan bien. Es como encontrar la horma del zapato de cada lugar, ¿no? Bueno, te lo digo porque la semana pasada el evento del Día de Muertos me pareció sensacional y ya desde el año pasado había yo atestiguado que el Día de Muertos es un día que solamente le corresponde a México. O sea, que no hay otro país en el mundo donde se haga algo como el Día de Muertos. Entonces, si yo tuviera la oportunidad, utilizaría todo el mes de noviembre para dedicarlo a los muertos en todas las facetas, ¿no? Tanto en la... porque el evento Emilio tiene de todo. O sea, tienes literatura, poesía sobre los muertos, tienes arte visual sobre los muertos, tienes artes populares sobre los muertos, culinaria sobre los muertos, canciones, música. O sea, es un evento que todo lo aglutina. Entonces, yo me quedaría con la festividad del Día de los Muertos como para cumplir con todo esto que te he estado exponiendo. O sea, darle a la gente una idea de la riqueza y variedad de nuestra cultura. Y personalmente también me gustan mucho las exposiciones de arte contemporáneo. Pero el arte contemporáneo tiende a ser más elitista. O sea, para entender arte contemporáneo tendrías que estudiarlo un poco, tendrías que haber desarrollado ya un gusto por ciertas técnicas, por ciertas temáticas, etc. Y el público en general no necesariamente lo tienes. Como en el fútbol, a algunos les gustará el fútbol porque lo conocen y saben de qué se trata el juego y quién juega. Pero para los demás, el fútbol puede ser un espectáculo nada más de una vez al año. Ver un juego, una final o algo así. Pero la fiesta del Día de los Muertos sí es como un lugar de anclaje de toda la cultura mexicana. Y eso es lo que yo hubiera querido hacer más frecuentemente. No, en este tipo de eventos creo que el papel de las embajadas, el papel de la Embajada Mexicana, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es acompañar a las comunidades de mexicanos que viven en el exterior. Es dejar que ellos organizen y apoyarles. Entonces, tratar de organizarlo a veces desde la institución puede ser demasiado artificial, incluso folclórico. Mientras que si es la propia comunidad la que se organiza, ellos ya conocen más o menos en dónde colocar el evento para que tenga cierto público. Aquí la tarea es crear públicos, crear públicos para los temas mexicanos. ¿Por qué la gente del 16 de septiembre casi no llega a población holandesa? Porque es un evento que si eres mexicano, sabes de él y lo disfrutas. Pero si eres extranjero, no tendrías como mucha oportunidad de enterarte que el día 15 de septiembre se celebra la independencia. Ni tampoco que el 20 de noviembre se celebra la revolución. Pero el Día de Muertos es como universal. Todo el mundo voltea y dice, esto es público mexicano. Y hay esa expectativa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Por qué no sacarle más jugo a este conocimiento que ya tiene la gente? Y decir, las demás fiestas del calentario cívico son para los mexicanos, dedicadas a los mexicanos, ¿no? Pero la fiesta del Día de Muertos es una ocasión universal. Cambiando un poquito la temática, José Manuel, ¿tú escribes? Yo escribo, sí, escribo desde hace como 20 años, crítica y crónica de las artes visuales. Y desde hace como unos 10 años me dedico también a escribir historias. Así digo yo, no son cuentos, nada, son simplemente como crónicas de lo que veo y de lo que pienso sobre diferentes aspectos. Sobre todo, por ejemplo, me gustan los seres humanos. Y cuando conozco a gente que me interesa, trato de dejar una semblanza de quién es esa persona y cuál es mi trato con esa persona, ¿no? Y no lo hago con la pretensión de publicarlo, simplemente como de ir creando una memoria propia. Es decir, esto es la gente que yo vi y los momentos que yo viví. Como un diario, más o menos, llamémoslo así, pero tampoco está planteado como un diario tan personal, ¿no? Para nuestros amigos de Círculo Dilecto, José Manuel, ¿dónde podíamos ver tus textos? Bueno, mira, a mí me invitan a veces a escribir en diferentes publicaciones, sobre todo en México. Aquí en Holanda me han pedido que escriba algunos textos para algunas exposiciones como la que está ahorita en el Tropen Museum, la de Betsabe Romero, yo escribí uno de los textos de presentación del catálogo. Yo escribí otro para una exposición que hubo aquí de escultura, de Javier Marín. Pero son textos, digamos, de crítica de arte, ¿no? No es así como literatura, son más bien ensayísticos, ¿no? Entonces, aquí en Holanda podrían conseguir los catálogos de esas exposiciones en el Tropen Museum o en la Art Sculpture, pero tampoco soy un escritor que tiene publicada obra en libros. Mis textos se publican en revistas y yo les llamo más bien textos de periodismo artístico. Sí, en realidad la intención era ver que tú invitaras al público a que consultara la réplica 21. Bueno, tienes razón. Desde hace 10 años, con mi mujer, iniciamos un proyecto que nos unió sentimentalmente, porque cuando lo iniciamos éramos amigos, y empezamos a hacer una revista que se dedicara a lo visual. Y le pusimos réplica 21, obsesión por lo visual, ¿no? Porque nos interesaba todo lo que era imagen, etc. Y la revista ha tenido como sus buenos años y sus no tan buenos años como los vinos, ¿no? Hay añadas de los vinos que son mejores que otras. Entonces, a lo largo de 10 años, yo distingo ciertos años en donde había otros colaboradores, había, digamos, más o menos entusiasmo, y eso nos permitió seguir con la revista. Desde que nos venimos acá a Holanda, obviamente las cosas cambiaron un poco, porque ya no estábamos haciendo la revista desde México, y entonces teníamos que acostumbrarnos a lo que estábamos viendo aquí. Pero otra vez, mi mujer, que está ahora en México, ha retomado la batuta, y creo que otra vez la revista ha empezado a cumplir con el objetivo que nos habíamos planteado muy al principio de su fundación, que era ser un foro para que la gente conociera el arte visual mexicano en todas sus acepciones, ¿no? ¿Nos quiere repetir el nombre de la revista? Sí, la revista es Replica 21, y siempre ha estado en internet, nunca ha estado impresa. Entonces la dirección es www.replica21.com. Y Replica viene porque la Replica era una contestación, es una forma de contestar a un hecho. Entonces los hechos artísticos son las exposiciones, son las producciones artísticas, son lo que dicen los artistas, y nosotros desde una humilde posición tratamos de responder y dar una opinión de lo que estamos viendo. ¿El nombre de tu compañera? Ella es Gabriela Galindo, Gabriela Galindo es mi compañera, y con ella entre los dos hacemos la revista y con muchos colaboradores. Hemos publicado más de 600 artículos ahí en 10 años, eso da como 60 artículos al año, como un artículo cada semana, y hemos tenido como alrededor de 70, 80 colaboradores de diferentes nacionalidades en la revista.